Después de un flojo desempeño en la temporada 2006-2007 y la ida de Jorge Burruchaga, Independiente tenía que buscar un DT y reforzar el plantel para salir de la mediocridad. El técnico elegido fue Pedro Troglio, que había dirigido gimnasia durante dos años y casi fue campeón, además de que jugó copas internacionales. Se encontraba con un plantel diezmado que tenía las duras bajas de Ustari, David Abram, Eluchans o Armenteros. Con Pony Ollola, Mareque o Moreira como refuerzos más resonantes, El Rojo intentaría pelear en la apertura del 2007. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. El 3 de agosto fue el debut ante Lanús en Avellaneda. Los de Ramón Cabrero se pusieron en ventaja a los 15 minutos con gol de Lauchacosta. Pero al minuto del gol vino el empate del tanque Dennis. Y 15 minutos después, el tanque volvió a facturar. Pero poco duró la alegría. Tres minutos después del 2-1 vino el empate de Salomón. Pero antes de irse al vestuario, Independiente se volvería a poner en ventaja con gol del Chuco Sosa. Ya en el segundo tiempo, con gol de Peralta, Lanús volvió a igualar el partido. Luego, se quedó con 10 por la expulsión de Sand. Y Montenegro, con un doblete faltando 10 minutos para el final del encuentro, le dio el triunfo a su equipo en un verdadero partidazo. En la segunda fecha, se jugaba en Liniers ante el ascendido Tigre de Caña. Independiente ganó, gustó y goleó. A los 5 minutos de juego, el Chuco Sosa ya le daba la ventaja al rojo. Y luego, el tanque Dennis volvió a convertir por duplicado para que los de Troglio ganen por 3-0 en condición de visitante. En la fecha 3, recibió al flojo central de Isquia. En un partido arduo y trabado, Independiente ganó gracias al oportunismo de su goleador. Un error de Ronald Raldes fue aprovechado por Dennis, que fusiló al arquero Cristian Álvarez. Y a falta de 13 minutos para el pitazo final, le dio el triunfo a su equipo. En la fecha 4, Independiente jugaba en la paternal contra el duro Argentinos de Caruso. Germán Dennis volvió a ser letal en los últimos metros para marcar el gol del triunfo ante Argentinos. Independiente era puntero con puntaje perfecto. En la fecha 5, recibía al Boca campeón de América de Miguel Ángel Russo. A los dos minutos, el tanque Dennis abría el marcador para el rojo. Pero Boca, con mucha personalidad, dio vuelta a la historia. Rodríguez en contra, Palermo y el Tano Gracián convirtieron los goles para que Independiente pierda el invicto. Mateu maquilló el resultado y el rojo perdía ante Boca por 3-2. En la fecha 6, Teroglio visitaba el club de sus amores. Contra Gimnasia La Plata, Independiente volvería a perder. Los de Falcioni ganaron por la mínima con un gol de Roberto Salvatierra. En la fecha 7, el recién ascendido San Martín de San Juan del TT Quirós visitaba el cilindro de Avellaneda. Estuvieron a nada de meter el batacazo contra Independiente. En 45 minutos, ganaban por 2-0 con doblete de Nicolás Herrera. Pero los goles del Chuco Sosa y del Rolf y Montenegro le dieron un punto que mantenía Independiente en la punta del campeonato. Una semana después, recibía el Huracán de Ardiles, otro de los recién ascendidos en ese campeonato. Independiente volvió a mostrar su mejor cara. Ganó con solidez por 3-0 y se mantuvo en la punta del torneo con un nuevo doblete del tanque Dennis y otro tanto del Chuco Ismael Sosa. En la fecha 9, visitaba el cementerio de los Elefantes para jugar contra el Colón de Astrada. Independiente fue sumamente eficaz. Abrió el marcador mediante Mateu y se repuso al gol en contra de Guillermo Rodríguez con otro doblete del tanque Dennis. Independiente se llevó un gran triunfo por 3-1 de Santa Fe y seguía siendo líder del campeonato. En la fecha número 10, Independiente recibía en Avellaneda al bicampeón de la B Nacional. Contra Olimpo, Independiente se floreó con un nuevo doblete del tanque Dennis y con otro gol del Rolfi Montenegro. Los de Troglio se consolidaban en el liderato. En la fecha 11 se cortaría abruptamente la racha de victorias consecutivas. Contra Banfield en el sur, Independiente jugó mal y los de Liop que peleaban el descenso aprovecharon y le ganaron al rojo con goles de Barrales y de Lucchetti de penal cuando restaban 12 minutos para el final del encuentro. En la fecha número 12, Independiente recibía a Gimnasia de Jujuy. El equipo del norte argentino no puso resistencia. El tanque Dennis metió un nuevo doblete para llegar a los 15 goles en el campeonato y Carlos Mateu también mojó en el triunfo del rojo ante el Lobo Eugenio. En la fecha número 13 comenzaría la de Bacle. En Rosario, ante el Newells de Caruso, Steinert y Salcedo aprovecharon los errores de Asman. El gol del Rolfi no alcanzó. Independiente perdía, pero seguía siendo puntero. En la fecha 14, Independiente recibía al vigente campeón. El San Lorenzo de Ramón, Adrián González ponía el primero de penal. El tanque Dennis empataba, pero Ortiz le daba el triunfo al ciclón. Independiente caía otra vez y perdía la punta del torneo. Una semana más tarde, Independiente volvió a desaprovechar una oportunidad para sumar la 3. Ante el River de flojo apertura, Independiente no pasó el empate. Comenzaba ganando con gol de Mateu, pero Belushi, la gran figura de aquel equipo, empataba el partido. Y el marcador no se volvió a alterar. En la fecha 16, Independiente se despidió del torneo de manera definitiva. De local, comenzaba ganando con un gran gol del tanque Dennis. Pero el equipo del Cholo Simeone dio vuelta al resultado. Piatti empató después de una gran jugada de Verón. Y Barroso aprovechó una floja respuesta del arquero Asman para poner el 2-1, dar vuelta al partido y dejar a Independiente fuera de la pelea por el título. En la fecha 17 se jugaba el Clásico ante Racing. El partido fue una garcha. 0-0, sin situaciones de gol y sin emoción alguna. Independiente decepcionó ante el mediocre Racing de Gustavo Costas, que meses después jugó la promoción. En la anteúltima fecha, jugaba su último partido en condición de local. Ante Vélez, Balborín ponía en ventaja a los deliniers. Y faltando 10 minutos, Pepe Moreno convirtió su único gol en el campeonato. Independiente se despidió de su gente con un empate insulso y bajo una lluvia de silbidos. Independiente cerró el torneo en Sarandí ante el campeón de la sudamericana. Ollola metía el primero. En el inicio del segundo tiempo, Arsenal lo daba vuelta con goles de Calderón y Andrissi. Pero Denis empataba el juego. La paridad duró poco. Y en el minuto 56, Calderón puso el 3-2 que fue definitivo. Independiente cerraba el año con una derrota decepcionante. Independiente fue puntero durante las primeras 13 fechas del campeonato. Pero al final se desinfló y terminó la apertura en la novena posición con apenas 28 puntos. Resultado de 8 triunfos, 4 empates y 7 derrotas. En el torneo, en el que el tanque Denis se destapó, acalló a las críticas y fue goleador del campeonato con 18 conquistas. Bueno gente, espero que les haya gustado la historia de Independiente en la apertura del 2007. Le ganó a Lanús en la primera fecha y a la postre de encima, Lanús terminaría siendo campeón. Independiente fue puntero casi todo el torneo, tuvo el goleador del campeonato, pero se terminó pinchando y no pudo gritar campeón. Si les gustó, como siempre, suscríbanse, dejen un like y un comentario, es completamente gratis. Síganme en mis redes sociales, tienen todos los links en la descripción, además de tener el link del cafecito por si quieren dejarme una donación. Así que espero que les haya gustado, yo soy el Gallego Veloso y nos vemos en el próximo video.